Todos buscamos saber el secreto de la felicidad Ese secreto es Jesús, tu Dios salvador Ese secreto es Jesús, tu Rey y Señor No busques donde no hay que la respuesta final El secreto de la vida lo tienes en él Ese secreto es Jesús, no busques más Ese secreto es Jesús, solo el tal Detenido los otros días en una parada de autobuses Una persona que estaba a mi lado contempla la parte trasera del autobús Allí se mencionaba la llegada a la ciudad de un profeta De un profeta que traía solución para todos los problemas de la vida Decía allí el número de teléfono bien grande La persona que estaba a mi lado me mira y me dice ¿Usted cree que será un profeta? Querido, qué tremenda pregunta ¿Cuántos profetas hay hoy en día? Si bien hay muchos profetas Déjenme decirle, hay mucha más gente todavía Como usted y yo Que estamos tan necesitados de la guía Necesitados de alguien que realmente nosotros podamos imitar Inmular Alguien que nos diga qué va a ocurrir en el futuro La gente pone mucho dinero con eso Pone la esperanza en la gente Mi responsabilidad aquí es traerte palabra de papi De tu papá Dios De ese Dios del cielo que te ama Que nos ama tanto Y que ha dejado profetas Alabados en nombre de Dios Y ha dejado profecías Gloria sea Dios Quédese conmigo en los próximos minutos Hablemos de profetas Hablemos del espíritu de profecía Pero permítanme introducirlo con este mensaje Isaías capítulo 8 Verso 19 Y si os dijeren Dice su papá Dios Preguntad a los encantadores Y a los adivinos Que susurran hablando Responded ¿No consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? ¿A la ley y al testimonio? Si no dijeren conforme a esto Es porque no les ha amanecido Oiga Que soberbio Esta declaración de Dios Saben Podría quedarme casi todo el programa Hablando de esto Pero quiero avanzar Lo primero Vea Dios condena La consulta A los brujos Dios condena Consultar A los muertos ¿Por qué? ¿Por qué lo hace Dios? Porque sabe que los muertos Muertos están Y sabe que el que Sabe Sabe Dios que el que habla Por todos esos profetas A los cuales no les ha amanecido Porque están en oscuridad Son enviados del enemigo de las almas Son enviados de Satanás Así como lo oye Quizá le suene un poco duro Pero ¿Qué quiere que yo le diga? Si es la palabra de Dios Dice la palabra Clarito Cuando Cuando en su iglesia Cuando en su comunidad Alguien diga que es profeta de Dios Evalúelo conforme a no su mente Tenga cuidado No evalúe a aquel que le vaya a decir en estos días Soy profeta Conforme a una reunión que ustedes tengan Evalúelo conforme no a su gusto Evalúe a ese llamado profeta Evalúelo conforme a la palabra de Dios A la ley y al testimonio Si no digieren conforme a esto Es porque no les ha amanecido ¿Qué cosa es no haber amanecido? Es una persona que está en oscuridad ¿Por qué está en oscuridad? Porque no vive conforme a la palabra de Dios Porque no observa la palabra de Dios Porque no vive conforme a los mandamientos de Dios Entonces al no vivir Al no intentar vivir conforme a los mandamientos de Dios No puede ser un profeta del Señor Es lo primero que yo tengo que analizar Y estudiar al respecto de eso Veamos un poco este tema asombroso Dios siempre tuvo la intención De comunicarse con sus hijos Al principio Dios hablaba cara a cara con los hombres En el Edén Claro que sí Él era su profeta Con Adán y Eva Él los enseñaba Los educaba Eso ocurría antes de la caída del pecado Cuando el tiempo pasó Y pese al pecado Entonces Dios comenzó a revelarse ¿A quién? A revelarse a los hombres De distintas formas De distintas maneras La naturaleza es una forma de revelarse De Dios a los hombres Cuando usted ve una mariposa Cuando usted ve una flor Cuando usted ve una puesta de sol Cuando usted ve una estrella Cuando sale al patio de su casa En una noche oscura Y ve las luciérnagas Dios se revela con usted Cuando usted estudia las sagradas escrituras Dios se revela a usted también Pero el Señor también quería tener profetas Que hablaran con Él La palabra de Dios fue escrita por profetas Esos 66 libros fueron escritos por profetas Mire lo que dice 2 de Pedro Capítulo 1, verso 21 Dice Nunca la profecía fue traída por voluntad humana Sino que los santos hombres de Dios Hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo Una de las cosas que hay que tener mucho cuidado Hay gente que tiene sus propias perspectivas personales Sus propias necesidades Muchos de los profetas modernos Tergiversan las sagradas escrituras Porque hay defectos de carácter Hay defectos de moral Que no se quieren abandonar No se quieren someter a la palabra del Señor Entonces, ¿qué es lo que hacen? Tergiversar la Biblia A través de supuestas comunicaciones con Dios Para suplir esas falencias morales Y muchas veces de tipo sexuales Que tienen los hoy llamados profetas del Señor Analícelo, querido Analícelo Cuando hay gente que dice que soy profeta de Dios Y Dios me dijo Y Dios habló conmigo Y Dios conversó conmigo Tenga cuidado ¿Por qué? Porque, ¿qué dice la palabra? Los santos hombres de Dios Nunca trajeron la profecía por voluntad humana Sino que era Dios quien hablaba con ellos Él se manifestaba a sus hijos La mayoría de las veces Esos profetas eran tomados en visión No pedían ninguna profecía En un momento determinado Un hombre, una mujer buscadora de Dios Era tomado en las manos de Dios A través de un sueño O a través de una visión Aunque estuviesen despiertos Y allí Dios les hablaba Y les mostraba profecía Libro de Números Capítulo 12, verso 6 Y les dijo Oíd ahora mis palabras Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová Le apareceré en visión En sueños Hablaré con él Así les dijo Dios Cuando haya un profeta Les apareceré en visión Le apareceré en sueños ¿Comprenden lo que quiero decirle? Sería la visión Un evento sobrenatural Pero también habría que probar al profeta Como lo probábamos Isaías 8, 20 A la ley y al testimonio Si no hablar en conforme a esto Es porque no les ha amanecido No olvide la palabra testimonio Como es la vida de la persona Es una persona que vive en pecado Es una persona que vive contra La voluntad de Dios ¿Cómo es posible que yo piense Que Dios va a tomar en visión Y va a tomar a un hombre En esas condiciones Para ser profeta del Señor Y usted del otro lado me dice Pastor Entonces los profetas eran perfectos No, no eran perfectos No, no eran perfectos Pero tenían una vida consecuente A querer buscar de Dios Eran amantes de hacer la voluntad de Dios Tenían gran respeto por Dios Querían hacer la voluntad del Señor Y el Señor veía ese corazón naturalmente bueno Y entonces allí Dios lo tomaba Porque su testimonio era bueno La palabra de Dios dice lo siguiente Efesios capítulo 4 Verso 11 al 3 Dice El Espíritu Santo escoge a sus profetas Él mismo constituyó a unos apóstoles A otros profetas A otros evangelistas A otros pastores y maestros A fin de perfeccionar a los santos Para la obra del ministerio Para la edificación del cuerpo de Cristo Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe Y del conocimiento del Hijo de Dios A un varón perfecto A la medida de la estatura De la plenitud de Cristo Querido, cada profeta que era tomado En las manos de Dios Desde Génesis hasta Apocalipsis Se llamara Isaías Se llamara Jeremías Se llamara Sofonías Se llamara Abacuc Se llamara Daniel Todos ellos Debían cumplir la función De edificar a la iglesia ¿Hasta cuándo? Para llevarla al perfeccionamiento De la palabra del Señor O sea, cada persona Que dice que es profeta Como en la Biblia Su mensaje Tenía que ser un mensaje De amonestación Tenía que ser un mensaje Que llevara a la gente Que nos llevara a nosotros A reconocer nuestra propia condición A buscar de Dios A buscar de la santidad A crecer en Dios Esos eran los mensajes Que debían dar los profetas Eso es lo que dice La palabra del Señor Pero dice mucho Pero mucho más La palabra del Señor Vean conmigo En el libro de Ezequiel Capítulo 3 Verso 17 Dice el profeta Comunicaría siempre La palabra de Dios Hijo de hombre Yo te he puesto Por atalaya A la casa de Israel Oirás pues Tú la palabra De mi boca Y los amonestarás De mi parte El profeta Amonestaba El profeta Era puesto Como una atalaya Como un centinela Que llamaría La mayoría de las veces Con amor Otras veces Con lágrimas Algunas veces Como Jeremías Los llamaría Con una voz fuerte Pero llamaría Al pueblo de Dios Al arrepentimiento A mejorar Su relación Con Cristo Nunca Nunca el profeta Nunca el profeta De Dios Llamará Al libertinaje Jamás De los jamases Nunca un profeta De Dios Como hace poco Escuché Alguien que se auto Adjudica Ser profeta De Dios Llegaría a decir El Señor Me ha revelado Que tengo que El tener El lugar De una esposa Tener dos O como he escuchado Alguien que decía El Señor Me ha revelado Y ha hablado Conmigo Mientras por la noche Se sienta A tomar vino Conmigo Y usted se ríe Pero yo he escuchado Y conozco De gente Que son seguidores De ese tipo De profeta Nunca un profeta De Dios Que quiera vivir O que esté A la ley Y al testimonio Diría El Señor Me ha revelado Que tengo que Cambiar a mi esposa Por la secretaria De la iglesia Usted se sonríe Y me dice Pastor Usted está exagerando ¿Exagerando? ¿Exagerando? Claro que no Claro que no Usted sabe Que no es así Alguien que diga El Señor Me ha revelado Que tienen que darme Una cantidad De dinero mayor Para tal cosa Para la iglesia Eso se llama Crecer a la altura De la plenitud De Cristo Como dice Que el profeta Debía trabajar Claro que no Querido Y usted del otro lado Allá sabe Que lo que estamos Diciendo es verdad ¿Sabe por qué Sabe que es verdad? No porque lo esté Diciendo yo Es porque usted Está leyendo la Biblia Y en este momento El Espíritu Santo De Dios Está trabajando En su vida Y en su corazón Y yo digo Aleluya Gloria a Dios ¿Cómo digo Aleluya y Gloria a Dios Por esta declaración? Segunda de Crónicas 36 Versos 15 y 16 Y Jehová El Dios de sus padres Envió constantemente Palabra a ellos Por medio de sus mensajeros Porque él tenía misericordia De su pueblo Y de su habitación Más ellos Más ellos Hacían escarnio De los mensajeros De Dios Menospreciaban Sus palabras Burlándose De sus profetas Hasta que subió La ira de Jehová Contra su pueblo Y no hubo Y no hubo ya Remedio Querido del cielo El Señor Amaba a su pueblo Entrañablemente Amaba a su pueblo Amaba al pueblo hebreo Amaba a cada madre A cada padre Deseaba a Dios Que fueran felices Aquí en la tierra A pesar de las circunstancias Del pecado Deseaba Dios Ofrecerles la eternidad Cuando Cristo regresara Enviaba a los profetas Enviaba mensajes De amonestación Los mataban Los perseguían Se burlaban de ellos Hasta que La misericordia Y la paciencia de Dios Se terminó Querido A mitad del programa Yo lo animo Y me animo a mí también A estar pendiente De los profetas de Dios En las sagradas escrituras A estar pendiente Del mensaje de Dios Si usted está del otro lado Allí Viendo esto Dios le está hablando Dios le ama Como amaba Al pueblo de Israel Usted tiene todo el derecho De apagar ahora De cambiar el canal Hacer lo que usted quiera Tiene el derecho Como lo tuvo el pueblo de Israel Pero sepa mi querido Para usted y para mí En la medida en que nosotros Despreciamos la palabra de Dios Nuestro tiempo Se irá cortando La Biblia La Biblia le llama a eso Pecado contra el Espíritu Santo Israel pecó Contra el Espíritu Santo Y el tiempo Se terminó Para ellos Pero sigamos Con nuestro tema Sobre Poder usted y yo Identificar Los profetas De Dios Lea esto Con este servidor Y amigo suyo San Mateo Capítulo 23 Versos 37 Y 38 Jerusalén Jerusalén Que matas A los profetas Y apedreas A los que te son enviados Cuantas veces Quise juntar Tus hijos Como la gallina Junta A los polluelos Debajo de la sala Y no quisiste He aquí Vuestra casa Es dejada Desierta Que imagen La imagen muestra Una tormenta La imagen muestra Lluvia La imagen muestra A una gallina La imagen muestra A los pollitos Pequeños La gallina Cacarea La gallina Llama A los pollitos La gallina Extiende Sus alas La gallina Le dice Vengan Cúbranse Debajo de mi sala Aquí van a estar Seguros Los pollitos Dicen No Nosotros No te queremos Nosotros Queremos estar En la inclemencia Del tiempo Ya no Te necesitamos Más El Señor Lo bendiga En este momento Y usted Acepte La protección De Dios Que solamente Da Vivir Conforme A la voluntad Y a la palabra Del Señor Y hablando De palabra De Dios Hechos 21 Versos 9 Y 10 El don Se manifestaba El don de profecía Se manifestaba En hombres Y en mujeres Este tenía Cuatro hijas Doncellas Que profetizaban Y permaneciendo Nosotros allí Algunos días Descendió De judea Un profeta Llamado Agabo ¿Sabes qué? Los profetas No solamente Eran hombres Dios llamaba Mujeres Amén Por eso Amén Por eso Yo creo Que en cada iglesia Hay mujeres Buenas Mujeres Cristianas Mujeres Es decir Que cuando Suben A un púlpito Y abren Una palabra De Dios Ellos Hablan Ellas Hablan Por Dios Y estimulan A la congregación A buscar Mucho Del Señor Había Hombres Profetas Había Mujeres Profetas También El Señor No discriminaba Con respecto A eso Este claro Porque es total Y completamente Bíblico Este don De espíritu Sería una señal Del remanente De Dios Dice Apocalipsis Capítulo 12 Verso 17 Entonces El dragón Se llenó De ira Contra la mujer Y se fue A hacer guerra Contra el resto De la descendencia De ella Los que guardan Los mandamientos De Dios Y tienen El testimonio De Jesucristo Apocalipsis Le dice Las características Del pueblo Remanente Del Señor Dice que Ese pueblo Remanente Sería Observador De los mandamientos De Dios ¿Por qué? Isaías 8 20 A la ley Y al testimonio Si no Hablaren Conforme a esto Es porque todavía Están en la oscuridad Obviamente Satanás La serpiente Antigua Que se llama Diablo Y Satanás Perseguiría ¿A quién? Justamente A ese tipo de gente Al final de la historia No tiene Satanás No tiene Satanás Que tomar tiempo En perseguir Aquellos Que no quieren Vivir Conforme a la Voluntad De Dios Él va a perseguir Aquellos Que tienen El testimonio De Jesucristo Y tienen algo Más También Tienen algo Más También Miren Que dice La palabra Apocalipsis 19 10 Adora A Dios Porque el testimonio De Jesús Es el espíritu De la profecía Satanás Perseguiría A la iglesia Y dice La palabra Adora A Dios Porque el testimonio De Jesús También se manifestaría Al final de los tiempos En espíritu De profecía El Señor En el tiempo De Daniel Tuvo un profeta El Señor En el tiempo De Jeremías Tuvo un profeta El Señor Tuvo a Isaías Como profeta En momentos Terribles De su pueblo A través de la historia Siempre levantó Profetas Y usted Pregunta y dice Pastor Y en este tiempo El Señor Levantará Profetas Oiga A la ley Y al testimonio Si no hablar En conforme A esto Es porque no Les ha amanecido Adora a Dios Y recuerda Que existe El espíritu De que El espíritu De profecía Y ahora Vamos a una parte Bien interesante De este tema Vea conmigo Primera de Tesalonicenses Capítulo 5 Versos 19 Al 21 Dice Lo apaguéis El espíritu No menosprecéis Las profecías Examinarlo todo Retened Lo bueno Lo animo ahora A examinarlo todo Y retener ¿Qué cosa? Lo bueno Le voy a mostrar algo Usted lo examina Y espero Y espero Que se estimule Su conciencia Para leer Y estudiar Un poco más Al respecto De esto Si Bueno Hablemos un poco Del espíritu De profecía Al final De los tiempos Un verdadero profeta Debería hablar De acuerdo Con la palabra De Dios Sus predicciones Tendrían que cumplirse Mostraría La verdad de Dios A las personas Estimularía La obediencia De los diez mandamientos Un profeta verdadero Se producirían Buenos frutos En su vida Confesaría Que Cristo Vendría en carne Un verdadero profeta Prepararía Al pueblo de Dios Para encontrarse Con el Señor Y allí Un montón de versículos En la Biblia Que usted puede Hacer una pausa Y apuntarlos O pedir Al terminar Una serie De estudios De lo que Nosotros Estamos viendo Ahora Retenga esto Si le interesa Elena de Juay Vivió Hasta los 88 años Recibiendo Más de 2000 visiones Y sueños Proféticos Y escribiendo Más de 20.000 páginas Esta mujer Que recibió Un golpe Esta mujer Fue tomada Por Dios Elena de Juay Dice A consecuencia De un accidente Ella Pudo frecuentar La escuela Solamente Por tres años Pero escribió Con gran habilidad Y precisión divina Sobre los más Diversos temas De las sagradas Escrituras Elena de Juay Recibió su primera visión A los 16 años En una reunión De oración Donde estaban Presentes Más de 60 personas A partir de allí El único propósito De Elena Siempre fue Llevar al lector Profundo Amor por Cristo Dándole una mejor Comprensión De la Biblia Ayudándole a vivir Una vida Mejor y más Santa Elena de Juay Escribió un libro Que por ejemplo Yo se lo voy a Recomendar Se llama Se llama el deseado De todas las gentes Es una biografía De la vida De Jesús Realmente apasionante Total y Completamente Bíblica Le animo A buscarla Y a considerarla O por ejemplo Un librito Bellísimo Pequeño Que se llama El camino a Cristo A la ley Al testimonio Si no hablaren Conforme a esto Es porque no Les ha amanecido Nos acusan Muchas veces A los adventistas Del séptimo día De que nosotros Creemos más En Elena de Juay Que en las sagradas Escrituras Nada más lejos De la verdad Nuestro norte Ha sido Es y será Siempre la palabra Pero lea Lo que esta profeta Llegó a decir Tomo la Biblia Tal como es Como la palabra Inspirada Hermanos No se ocupe Ninguna mente Ni mano En criticar La Biblia Aferraos A vuestra Biblia Y a lo que dice Esta profeta Del Señor Jamás En los jamases Nunca Intentó Que sus escritos Recomendaciones O visiones Dada por Dios Estuviesen por encima De la palabra Del Señor Claro que no Para ella La palabra de Dios Era lo más importante Sabe Ella dijo En algún momento La Biblia Es la luz mayor Mis escritos Son La luz Menor La luz mayor Ha sido Es y será Las sagradas Escrituras Queridos El espíritu De profecía Necesario Para conducir La iglesia Lo animo De corazón Ya somos amigos A estudiar más Sobre este tema No lo cierre No lo desprecie Y sobre todo Tenga cuidado Cuando alguien Vaya a su iglesia Y diga que es profeta Evalúelo De acuerdo a Isaías 8 20 A la ley Y al testimonio Si no hablan Si no viven Conforme a eso Es porque Es porque no les ha amanecido Y si no les ha amanecido Es porque están en oscuridad Y ya no son tiempos Mi querido Ni para usted Ni para mí En andar en oscuridad El secreto de la vida Trae luz A nuestra vida El secreto de la vida Nos saca el temor El secreto de la vida Nos encamina Al reino de los cielos El secreto de la vida Tiene nombre y apellido Y se llama Jesucristo Abrácelo Respételo Y póngalo Muy cerca De su corazón El secreto de la vida